Y que te sueñe y que te quiero tanto, es que mi corazón lo entiendo por ti, lo entiendo por ti Es que la favorita es lo que gasta la zona, se mueve su cadera como un barco en la zona Quiere los pies descalzos como un niño cabrón Lleva, llévame en tu bicicleta, oye mi Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona La rosa está la arenosa, lleva, llévame en tu bicicleta Ahchooo Ahchoo Oh Antonio Oh Antonio yle Ahchoo Unaerenza Andrea ¿Que estás haciendo? 저 ella retina la la ¡Gracias! ¡Gracias!